Si te pone a pensar que alguien te quiera Si te pone a pensar el nuevo día Si cuando alguien te dé su vida entera Tú recuerdas que así yo te quería Te preguntarás dónde llegó tu primavera Esa primavera te pedí Sé que te dirás no en el mundo quien te quiera Como esa muchacha y pensarás en mí Si te quedas soñando todavía Junto al lugar aquel donde las sombras Y quien vaya a tu lado se sonría Y sin saber por qué no aceptes bromas Te preguntarás dónde quedó tu primavera Esa primavera te pedí Sé que te dirás no en el mundo quien te quiera Como esa muchacha y pensarás en mí La 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 Cruza en tu camino, de esas manos de ayer te van al mar, tus amigos que fueron mis amigos, esas manos que hacen recordar. Te preguntarás dónde quedó tu primavera, esa primavera que te di, sé que te dirás, no hay en el mundo quien te quiera, como esa muchacha y pensarás en mí. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay.